Realista conversación con el doctor Pedro Palma, haciendo un análisis de lo que es la situación económica del país. El doctor Pedro Palma es individuo de número de la Academia, además también es director de Econalítica y siempre están sacando sus cálculos. Yo creo que la explicación que nos dio anteriormente nos va llevando un poco a entender por qué estamos en el momento que estamos desde el punto de vista económico. Y nos quedó pendiente, y así me lo hizo saber el doctor Palma, de las razones de la hiperinflación, de lo que está ocurriendo con la hiperinflación. Por supuesto, más adelante vamos a dar algunas soluciones, porque no queremos dejar un programa solamente con un diagnóstico, sino también con unas posibles soluciones que las han dado ustedes muchas veces, pero que no los quieren escuchar. Pero, ¿por qué, doctor? O sea, lo que estamos viviendo hoy un precio, mañana otro. Cotidianamente hablando, ¿por qué los venezolanos estamos viviendo esto así? Bueno, mira, porque en Venezuela se están dando una serie de condiciones, que ya algunas las mencionamos en el segmento anterior, la caída de la producción, la reducción sustancial de la oferta de bienes y servicios, pues no puedes producir internamente, porque has destruido el aparato productivo interno, y tampoco puedes importar, porque no tienes los dólares suficientes, pues las exportaciones de petróleo han bajado en una forma sustancial. Y por lo tanto, eso ha restringido notablemente la cantidad de productos que tú puedes comprar. Pero hay otro factor fundamental que ha generado este proceso inflacionario, que se suma a esa situación dramática de caída de la producción, que es la generación masiva de dinero sin respaldo por parte del Banco Central, debido a que al Banco Central lo han puesto a ser el gran financiador de un enorme déficit fiscal. Eso es lo que se llama dinero inorgánico. Dinero inorgánico, enorme enorme déficit, porque el sector público gasta muchísimo más de lo que le ingresa, y particularmente a PDVSA, la han puesto a financiar todos los programas sociales, todo tipo de gasto público que se le ocurre al gobierno. Y eso ha hecho que, obviamente, PDVSA gaste muchísimo más de lo que le ingresa. Incurre en un enorme y creciente déficit que tiene que ser financiado de alguna forma. ¿Quién es el que está financiando ese déficit? El Banco Central, a donde acude PDVSA para pedir prestada masiva cantidad de dinero que le permita seguir cubriendo esa desproporción de gasto público deficitario tremenda en que está incurriendo. Eso ha hecho que el Banco Central, entonces, esté creando dinero en forma masiva, dinero sin respaldo en forma masiva. Solamente para darte una idea, mira, más o menos, hace un año, a fines de febrero del año 2017, la deuda, que producto de esos préstamos que recibía PDVSA del Banco Central, la deuda del Banco de PDVSA con el Banco Central, estaba ligeramente por encima de los 6 billones de bolívares, 6 millones de millones de bolívares, que ya era una deuda muy alta y que ya había aumentado de una forma importante. Bueno, hoy, el último dato del Banco Central es que al 21 de febrero de este año, del año 2018, esa deuda que hace un año estaba en el horno en torno a 6,1, 6,2 billones de dólares. Hoy está en 138 billones de dólares. Eso ha significado un incremento superior a 2,100%. Eso se ha multiplicado n veces, 21 a 22 veces. Entonces, esa creación masiva de dinero sin respaldo, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, tú creas dinero que supuestamente puede comprar bienes, pero cuando va a ser utilizado ese dinero para comprar bienes, resulta que no hay bienes y servicios. Entonces, ¿qué genera esa situación? Pues genera una presión al sistema en los precios descomunalmente alta, que es precisamente lo que es... Para entender esto de una forma bien clara, cuando hablamos de lanzar el dinero inorgánico, ¿a qué nos referimos? Porque hay un problema de una escasez de billetes, yo no sé si eso tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, no. No tiene nada que ver, pues vamos a explicarlo, porque la gente que nos ve puede decir, bueno, y porque si hay tanto dinero en la calle, yo no lo veo. No, no, mira, déjame explicar. Sí, por favor. El Banco Central crea dinero de la nada, simplemente le acredita en una cuenta que tiene PDVSA en el Banco Central, miles de millones, millones de millones de bolívares día tras día. De la nada. ¿Ok? Y entonces el Banco, el PDVSA recibe esos bolívares y con eso hace órdenes de pago, emite cheques y entonces le paga a toda la gente que recibe ese gasto, digamos, realizado por PDVSA. Ese dinero está en cuentas bancarias, esencialmente en el sistema financiero. Pero entonces cuando la gente pretende utilizar ese dinero para comprar, no encuentra qué comprar. ¿Por qué? Porque la oferta de bienes y servicios está contrayéndose de una manera brutal. Hemos hablado de que el Producto Interno Bruto se ha contrayido más de 35% en cuatro años. Es una contracción descomunal, acumulada descomunal. Pero hay mucho dinero en la calle para comprar. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese desequilibrio brutal que se crea? Suben los precios. Ahora, tú dices, ¿por qué no hay efectivo? Bueno, no hay efectivo porque la oferta monetaria, la cantidad de dinero en poder del público, está formado por dos grandes componentes. Uno es el efectivo, los billetes y las monedas. Ya las monedas han desaparecido prácticamente en Venezuela, pero las monedas y billetes que emite el Banco Central, eso es parte del dinero. Pero eso tradicionalmente equivalía más o menos a un 10% de la oferta monetaria. El grueso de la oferta monetaria está constituida por depósitos del público en el sistema financiero, en la banca sobre todo. ¿Ok? Los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro, los depósitos a plazo, etcétera, que mantiene el público en la banca, eso es el grueso de la oferta monetaria. En el caso específico de Venezuela, después de que ese efectivo más o menos estaba en el orden de 10% de esa oferta monetaria total, eso ha bajado a 3% en este momento, un poquito más de 3%. ¿Por qué? Simplemente porque el gobierno no ha emitido los billetes en la cantidad suficiente, ni tiene la denominación de billetes, digamos, en consonancia con ese incremento notable de los precios. Entonces, si tú, por ejemplo, necesitabas 100 bolívares hace un año para comprar cualquier producto, cualquier producto en el mercado, huevos, pan, cualquier cosa. Que lo podías comprar con ese dinero. Con 100 bolívares. Oye, ese mismo producto te cuesta 10.000 bolívares. ¿Ok? Entonces tú necesitas, ¿ok? Muchos más bolívares para comprar el mismo producto. ¿Y por qué el gobierno no puede imprimir más billetes? Dicen que no tienen los recursos para imprimir esos billetes. Conciencia del gobierno. Pues se le ha dicho hasta la saciedad, señor, cuando usted se adentra en un proceso inflacionario, mientras ese proceso inflacionario esté allí, usted tiene que incrementar la cantidad de efectivo, la cantidad de billetes y la denominación de esos billetes. Pasar del billete de 100, que era el de mayor denominación, a uno de 500, y uno de 1.000, y uno de 10.000, y uno de 50.000, y de 100.000. Y ahora, muy posiblemente de 1.000.000, porque simplemente la gente necesita de ese billete para comprar al ritmo en que están incrementando los precios. Entonces, ese mismo pan que costaba 100 bolívares antes, ahora cuesta 10.000. Pues entonces, si tú insistes en mantener solamente billetes de 100, pues tú vas a necesitar entonces muchísimos más billetes de 100, un fajo de billetes de 100 para comprar un pedazo de pan. En conclusión, si la hiperinflación se logra solucionar, a controlar, se soluciona el problema de los billetes. Sin duda alguna, pero sin duda alguna, y entonces tú no tienes que emitir billetes de 100.000 o billetes de 500.000 ni nada de eso, sino tú simplemente vuelves nuevamente a tener un cono monetario en línea con ese bajo nivel de incremento de los precios. Ahora, doctor, la hiperinflación que estamos viviendo tan fuerte, de forma radicalmente terrible, yo no sé, explosiva, nos puede llevar a que haya un cierre de empresas importante porque estas empresas no pueden reponer sus inventarios. Lo que usted explicaba anteriormente, o sea, para poder importar alguna materia prima que se necesita, necesitas dólares. No tienes los dólares, no puedes importar la materia prima, cierre de empresas, desempleo, todo esto es una cadena. Claro. ¿Usted siente que esto puede ocurrir a muy corto plazo? Está ocurriendo, ha estado ocurriendo a lo largo de todo este periodo. La cantidad de empresas que han tenido que cerrar sus puestos, simplemente ¿por qué? Porque incurren en pérdidas, no pueden mantener su ritmo, digamos, de actividad, agravadas por unos controles de precios, unos controles de producción, unos controles de distribución brutales que ha impuesto el gobierno. Y entonces obligan a un empresario a vender por debajo de su costo de producción y lo obligan, por lo tanto, a incurrir en pérdidas. Nadie produce con pérdidas. Cuando a mí me obligan a trabajar con pérdidas, bueno, si yo tengo unos rubros que me generan utilidad y otros me generan pérdidas, bueno, me puedo más o menos compensar una cosa con la otra, pero cuando ya el neto yo estoy incurriendo en pérdidas crecientes, pues simplemente cierro mi empresa porque no puedo seguir produciendo. Eso genera desempleo por un lado y genera contracción de producción por la otra. Y por lo tanto genera una reducción aún o acentuación en la contracción de la oferta de bienes y servicios y por lo tanto eso lo que hace es agravar aún más el fenómeno de aumento de los precios. Si a usted le tocara en este momento aplicar algunas medidas para controlar la hiperinflación, ¿qué haría, doctor? Mira, aplicar lo que ya han aplicado, la misma receta que han aplicado múltiples otros países de la América Latina que tuvieron procesos hiperinflacionarios en la década de los 60, 70, 80 y hasta comienzos de los 90 del siglo pasado y que simplemente aplicando esas medidas controlaron su hiperinflación. ¿En qué consisten esas medidas? Es un conjunto de medidas. No hay una medida mágica, no hay una varita mágica que de pronto de la noche a la mañana tú reduces. No, eso no existe. Por ejemplo, hay un componente que es el componente de disciplina monetaria y disciplina fiscal fundamental para el control de la inflación. Tú tienes que llevar a que las finanzas públicas estén equilibradas a que el gobierno más o menos gaste lo mismo que le ingresa y por lo tanto tú tienes que incrementar los ingresos del Estado ¿cómo? Sincerando las tarifas de los servicios públicos, sincerando el precio de la gasolina, sincerando una serie de actividades que realiza los precios o de actividades que realiza el Estado para incrementar sus ingresos y disciplinar su gasto. Es decir, tú tienes que limitar tu gasto y la eficiencia de ese gasto tiene que aumentar en una forma importante para tú equilibrar tus niveles de ingresos con gasto. Después tú tienes que restituirle la autonomía al Banco Central para que el Banco Central tenga la potestad de negarse a seguir financiando con la creación de dinero inorgánico, de dinero sin respaldo, el enorme déficit fiscal y decirle, mire, gobierno, si usted viene otra vez al Banco Central a pedirme que yo cree dinero de la nada, dinero sin respaldo para financiarle a usted gasto público-eficitario, le voy a decir que no. Le voy a decir que no porque yo tengo autonomía y tengo la capacidad de negarme a hacer eso y que el Estado lo tenga que aceptar. Eso es autonomía al Banco Central, eso es disciplina fiscal. Después tú tienes que sincerar el asunto cambiario, la política cambiaria tiene que desmantelar este absurdo control de cambio que tenemos desde el año 2003 hasta esta parte, que tienes un tipo de cambio en el mercado libre de n veces superior al tipo de cambio oficial. Hasta hace unas pocas semanas el tipo de cambio oficial era de 10 bolívares por dólar, mientras que el innombrable estaba, pero bueno, en niveles exorbitantemente mayores. Una diferencia abismal. Una diferencia abismal. Eso tú lo tienes que eliminar. ¿Por qué? Porque eso no significa otra cosa, sino que el sector privado no tiene acceso a los dólares preferenciales y por lo tanto tiene que depender para comprar sus dólares que necesita para importar sus insumos, los tiene que ir a comprar al mercado libre a un precio exorbitantemente alto, desproporcionadamente alto. Ok. ¿Por qué el gobierno no ha hecho nada de esto? Bueno, simplemente porque el gobierno insiste en los controles, cree que con controlar, con amenazar, con expropiar, con amedrentar al sector privado, decirle si usted no cumple esto le cierro la empresa, lo multo, le quito, ¿qué con eso va a lograr los objetivos? Y eso no se logra de esa forma. Se logra sincerando esas variables fundamentales de la economía. Tenemos que ir a un proceso de desmantelamiento, ese control de cambio, con una unificación del tipo de cambio, con el establecimiento de un tipo de cambio flotante, fluctuante, que se pueda ajustar en el tiempo, pero que responda a realidades de mercado, de oferta y demanda. Tú tienes también que desmantelar los controles absurdos que tú tienes para permitir que las fuerzas del mercado interactúen en una forma razonable y racional. Tú tienes que estimular la oferta. ¿De qué forma se estimula la oferta? Creando las condiciones propicias para que la inversión privada vuelva a Venezuela, para que las empresas vuelvan a abrir sus puertas, para que tú vuelvas a incrementar tu capacidad de producción y puedas diversificar tu producción y producir lo que el mercado está necesitando. Entonces, son una serie de medidas que tú vas a tomar y que se han tomado ya y han probado ser muy exitosas en otros países de América Latina para tú abatir la inflación. La hiperinflación era un fenómeno que se consideraba... Erradicado. Erradicado. Realmente, porque ya se sabía cuál era el remedio para el proceso inflacionario. Bueno, en Venezuela nos negamos a aplicar esos mecanismos de corrección de hiperinflación y ahí estamos sufriendo una hiperinflación absurda. Seguimos conversando con el doctor Pedro Palma, economista, director de Econalítica. El presidente Nicolás Maduro dijo que cuando se fortaleciera el petro íbamos a revertir esta crisis económica que tenemos. Vamos a ver qué dice el doctor Pedro Palma al regreso de esta pausa. Ya venimos con más a través de Alba Cecilia en directo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.